Javier Hernández sigue su vida normal en las canchas de fútbol, aunque desde hace tiempo, el delantero mexicano padece una distremia cerebral, coloquialmente conocida como epilepsia. De acuerdo con el Universal, Chicharito tendría este padecimiento desde que estuvo en las fuerzas básicas de Chivas. Esto fue confirmado hace unos ayeres por el doctor Rafael Ortega, médico de dicha entidad futbolística. En aquel entonces, Hernández Balcazar sufrió algunas convulsiones. Sin embargo, desde el 2006, año en el que debutó en la primera división del fútbol mexicano, su organismo, conforme a la versión de Ortega, ha reaccionado satisfactoriamente y nunca ha afectado su accionar en las canchas, a tal grado que es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Pese a eso, el ariete tapatío tiene que ser sometido a continuos chequeos, pues las convulsiones pueden presentarse repentinamente. Cabe destacar que en 2011, Che 14 recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando militaba en el Manchester United. Al futbolista lo hospitalizaron y dejó de jugar unas semanas, para su buena fortuna, los estudios fueron positivos.